Bueno, vamos a hacer un ejercicio de selectividad de química de pilas. En este ejercicio nos dan los potenciales de unos cuantos elementos y nos piden que hagamos la predicción de si la pila funciona o no funciona, es decir, si da energía o no da energía. Si pasan electrones, no pasan electrones. Entonces, para ver esto, lo que hacemos es lo siguiente. Nos piden predecir si se va a producir una pila con esos dos y se va a dar energía o no. Entonces, lo primero que hay que ver es ver cuál tiene mayor potencial, ya sea positivo o negativo, da igual. ¿Qué número es mayor de estos dos? ¿Este o este? Este, ¿no? Pues entonces este se va a reducir porque va a ganar electrones. Se va a producir esta reacción. El hierro más dos electrones da el ión ferroso más dos electrones da hierro. Y la otra se va a producir en el centro contrario. Es decir, esta, que en el sentido que pone ahí sería el ión de zinc más dos electrones da zinc. Se va a producir en el centro contrario. Es decir, el zinc va a perder dos electrones y se va a formar el ión de zinc. Y ahora lo que hay que hacer para predecir si da energía o no es decir, el resultado de esto da positivo o negativo. Si da positivo, la fuerza de la electrónica es positiva, es de energía, y si es negativo, no da energía. Es decir, no se produce la reacción. Entonces aquí, el potencial es menos 0,44 y aquí como lo hemos cambiado de orden, cambiamos el signo. Menos menos 0,77. Entonces la pila en total daría menos 0,44 más 0,77 da 0,33 y de energía. Es decir, que esa pila sí se produce. Otro ejemplo. Tenemos del ión férrico al ferroso que es el IR con tres cargas al IR con dos cargas es 0,77 y luego tenemos el yodo al yodo menos que es 0,53 voltios. Entonces vemos cuál es mayor de las dos. Es mayor de las dos esto. ¡Nos vemos! Tres cargas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!